Deseo en este Día del Padre que tengan felicidad, que tengan unidad familiar, que con el ejemplo prediquemos y que tengamos una familia unida, que vamos por más, que trabajamos por Nayarit y que seguro que sí por la tranquilidad, seguro que sí por el trabajo, por la calidad de vida en educación, en salud y en vivienda, vamos por más el Día del Padre. Les deseo todo mi esfuerzo, toda mi pasión por Nayarit y que vamos a luchar y trabajar día con día para tener un mejor Nayarit.